Si tú sigues aquí No te vayas, no te vayas aún No me quiero sentir solo Y ahora mírame a mí Y ahora mírame a mí Está fuera de mí Tú sabes lo que perdí Tienes la carita de ángel Y no sé cómo te lo voy a decir Así estás muy bien Esa cara no te queda bien No sé por qué vienes No preguntes qué tal vez No sé por qué siempre dices Que algo no va bien No sé qué te pasa Pero lo hablamos después Tienes la carita de ángel Y no sé cómo te voy a decir Tienes la carita de ángel Y no sé cómo te voy a decir No sé cómo te voy a decir Desde ese día ya no puedo más No quiero seguir Te vas sin avisar Si no te quedas al lado Yo te voy a buscar Yo te voy a buscar No me vengas a engañar No me vengas a engañar Tú y yo no somos más que dos personas Yo te pido que digas la verdad Tan solo dime la verdad La verdad Tienes la carita de ángel Y no sé cómo te lo voy a decir Yo te voy a decir Yo te voy a decir Yo te voy a decir Tienes la carita de ángel Y no sé cómo te lo voy a decir Yo te voy a decir Yo te voy a decir Yo te voy a decir Tienes la carita de ángel Y no sé cómo te lo voy a decir Yo te 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 voy a decir Y ya voy a decir, ya voy a decir, ya voy a decir, ya voy a decir, ya voy a decir. Esa cara no te queda bien. Vienes, me preguntas que tal vez. Siempre dices que algo no va bien. Así, pero no hablamos después.